En Pitalito, Garzón y Neiva, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, hizo un reconocimiento público a trabajadores de la cultura, artesanos, gremios de la producción y entidades huilenses que le han prestado valiosos servicios a Colombia. En Neiva, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, Tobar, confirió la orden del Congreso en el grado de caballero a los compositores de música andina colombiana, Álvaro Gómez Farfán y Héctor Álvarez, y a Maruja Fernández de Giraldo, una de las grandes promotoras del Festival Nacional del Bambuco. Por eso la hice extensiva, esta condecoración a ese grupo de personas, que sin ellas no hubiera sido posible que nosotros hubiéramos hecho tanto como se hizo durante más de 20 años. También fue distinguida con la orden del Congreso en el grado comendador la Banda Sinfónica del Huila, la más antigua organización cultural de este departamento, creada en 1905. Es muy grato para nuestra agrupación centenaria y yo creo que nos impulsa más a fomentar, a proyectar toda la cultura de nuestro departamento. Los caficultores de Pitalito, que producen uno de los mejores cafés del mundo, fueron exaltados con la orden del Congreso en el grado comendador, lo mismo que a Zocala, una prestigiosa organización de caballistas con fama internacional. Además, se reconoció el valioso trabajo realizado por dos organizaciones de artesanos que a lo largo de su trayectoria han obtenido importantes reconocimientos por sus aportes a la creatividad del país. Nuestras materias primas, en las manos fantásticas y laboriosas de cada uno de nosotros, los artesanos en Colombia, le ofrecemos al mundo nuestra identidad, nuestra razón de ser. La cooperativa más antigua de la región, una asociación de tejedores de fique del legendario poblado de La Jagua, el prestigioso escultor Enmiro Garzón y el poeta Yesid Morales Ramírez, también fueron homenajeados en Garzón. El aporte de la obra, principalmente, una vida decorosa y además realizar un trabajo que corresponda a unos parámetros estéticos, donde esté la belleza presente y un significado contemporáneo como es el arte actual. Las personalidades y entidades condecoradas tienen varias décadas de trayectoria artística, empresarial y gremial y son reconocidas como iconos muy representativos del Huila.